Más allá de las ideas de decoración para decorar una escalera interior, existen ciertos pasos que si los seguimos nos garantizan tener una buena decoración en nuestra escalera mejor que las ideas sueltas que veremos después. Dicho esto, toma nota que empezamos. El primer paso es definir el estilo de la escalera. No te saltes a este punto, es importantísimo y ahora te cuento el por qué. Podemos poner el mismo estilo que tiene nuestra casa o no, pero lo primero es definirlo, así que siéntate, piénsalo bien, examina tus gustos, examina tu casa, examina tu estilo y definelo. Una vez lo tengas claro, simplemente coge revistas o mejor, métete en internet, en páginas como House, que puedes filtrar las imágenes de escaleras por estilos, colores, tamaño o lo que quieras y podrás ver miles de escaleras de casas reales para inspirarte en tu propio estilo. Tómate el tiempo que sea necesario, ves guardándote imágenes en una carpeta y cuando vayas acumulando imágenes de escaleras de tu estilo, empezarás a formarte una idea muy clara de qué añadir y cómo añadirlo. ¿Por qué es tan importante este punto? Te pongo un ejemplo. ¿Has ido alguna vez a comprar a una tienda algo que te ha encantado o en internet? ¿Has visto una pieza decorativa? De lo que sea, la has comprado y cuando te ha llegado a casa, la has puesto en el sitio que tenías pensado ponerla y no queda tan bien como pensabas. No te combina con el resto o sencillamente no te gusta. Bien, esto es así porque no hemos hecho este punto. Si haces este punto, todo lo que compres ya sabes de antemano cómo va a quedar, sabes dónde ponerlo, sabes cómo va a combinar. Por eso es tan importante que antes de empezar a comprar cosas, antes de pintar, antes de añadir algún cuadro, definas completamente tu estilo, la idea que tienes en mente. Además, estos consejos que vamos a ver ahora para elegir los materiales de la escalera te van a ayudar porque dependiendo del material podemos lograr un estilo u otro ya que hay materiales que están más asociados, más anclados a un estilo. La madera tanto en pasamanos, como en el propio escalón, son más apropiadas para espacios de corte rústico, aunque no exclusivamente, por supuesto, ya que si la madera es elegante y está bien tratada, podemos también emplearla para lograr escaleras interiores muy modernas. Materiales como el metal, en tonos plateados, como los cromados, por ejemplo, vidrio, junto con piedras como el mármol o similar, en los escalones se suelen emplear mucho para crear escaleras de corte elegante y sofisticado, ya que son materiales muy apropiados para estos ambientes. Por el contrario, metales en negro, como cualquier metal lacado en negro, se utilizan tanto para crear escaleras modernas, así como de corte industrial, especialmente cuando van combinados con madera. Las barandillas con balaustrada de piedra u hormigón en combinación con maderas en tonos oscuros como el nogal o rojizos como el cerezo o también mármol se utilizan mucho para escaleras de estilo clásico elegante. Ningún material de los que hemos visto es exclusivo de un estilo, pero sí que es cierto que escogiendo estos materiales es más fácil lograr ese estilo que estamos buscando. El segundo paso sería escoger los colores de la escalera, que si has hecho el primer paso ya los tendrás medianamente claros o totalmente claros qué colores añadir. De todas formas, estos consejos que vamos a ver a continuación nos van a ayudar a elegirlo. En primer lugar, no veas la escalera como un ente individual, ya que la escalera por lo general siempre está conectada con los pasillos o el recibidor. Así pues, cuando pienses en los colores de la escalera, también mete en la ecuación a los pasillos y al recibidor. Por otro lado, aunque sean los colores más aburridos, los tonos neutros luminosos también son los que mejor funcionan en espacios singulares como las escaleras. Así que si quieres ir a lo seguro, un beige suave o un blanco roto cálido siempre quedan bien. Combinan con los materiales de la escalera y hacen el espacio más luminoso, lo que viene bien para muchas escaleras interiores que carecen de luz natural. Por otro lado, al poner una base neutra en toda la escalera, luego podemos permitirnos, sin miedo a caer en excesos, añadir por ejemplo cuadros u otra decoración más potente. Por supuesto, si tienes una escalera muy grande, con techos altos y espaciosa, una muy buena idea puede ser añadir un color potente, que no solo le va a dar personalidad a toda la escalera, sino que la va a hacer más acogedora, ya que las paredes se verán más cercanas y el espacio se sentirá igual, más cercano. Si te gustan los tonos oscuros pero tu escalera es pequeña, puedes pintar una única pared y disfrutar de ese color. O mejor todavía, puedes crear un zócalo con pintura poniendo el color oscuro abajo y dejando el resto en tonos claros para darle luminosidad a la escalera interior. Una vez tenemos claro el estilo y los colores, toca pasar a uno de los puntos más importantes, que es la iluminación. La iluminación siempre debería ir al inicio, si estás haciendo obra o reforma, ya que la planificación de la iluminación siempre se desarrolla al inicio del proyecto. Como hay mil tipos de escaleras diferentes, he querido simplificar en este punto algunos consejos que funcionan muy bien generalmente en todas las escaleras. Vamos a conocerlos. Para empezar, no te quedes solo con una única fuente de luz. Es muy probable que si solo tienes un punto de luz en el techo tengas una iluminación deficiente. Así pues, apóyate en apliques de pared o luces de superficie en los escalones para ver bien estos elementos y tener una iluminación más práctica. En este caso, también podemos instalar a posteriori tiras LED en el voladizo de la huella, en el pasamanos o en el rodapié, por ejemplo. Si el tiro de tu escalera es abierto y ves el techo desde abajo, una buena práctica, no solo para añadir un gran punto de iluminación a toda la escalera, sino para añadir un matiz decorativo de lo más atractivo, es añadir una lámpara colgante de alto impacto decorativo. Ahora que ya tenemos la escalera construida, iluminada, con nuestro color elegido, ya tenemos todo preparado, queda la parte más interesante, la parte más divertida, que es la decoración. Pero la decoración es un arte de carácter muy subjetivo que responde a los gustos personales de cada uno, por ello no puedo dar consejos muy específicos, pero estos consejos y estas ideas que vamos a ver nos van a ayudar bastante. Con papel pintado. El papel pintado es el recurso por excelencia para decorar cualquier espacio, pero en una escalera funciona muy bien porque le añade, sin sumar ni un centímetro, le añade personalidad, textura, presencia, color, motivo, así que el papel pintado puede ser una gran alternativa. Dependiendo de cómo sea tu escalera, puedes ponerlo en todas las paredes o solo en los frentes de la escalera, en los descansos, o también puedes poner un zócalo debajo de pintura, madera o PVC, como quieras, separado por una moldurita y arriba el papel pintado. Hablando de zócalos, estos son una gran idea para las escaleras interiores porque pueden proteger la parte de abajo, si es necesario que la protejamos y decorar a la vez con mucho estilo. Puedes instalarlos de madera, de PVC, con pintura, con molduras y pintarlos de un color diferente al resto de las paredes, generalmente más oscuro, que siempre queda muy elegante, o en blanco, que nunca falla. Los revestimientos en 3D son otro de los mejores recursos que podemos utilizar para decorar las paredes de una escalera interior. Estos paneles son muy sencillos de instalar, ya que simplemente se instalan en la pared con un adhesivo que ya viene incluido uno a uno hasta completar todo el diseño de la pared. Podemos añadirlos en cualquier pared, ya sean los frentes o en las subidas, y tenemos cientos de diseños según nuestro estilo. Siguiendo con los paneles en 3D para decorar las escaleras interiores, podemos utilizar alguno que emite también algún material, como el ladrillo, la pizarra o la piedra, entre otros, si es lo que quieres. Son de fácil instalación y tienen un gran poder decorativo. Añade alguna técnica de pintura. Si optas por añadir pintura para revestir las paredes, tienes a tu disposición cientos de técnicas de pintura de alta decoración para dejar las escaleras preciosas. Puedes aplicar alguna técnica de pintura como tierras florentinas, estuco, pintura lacal o muchas otras, como ya vimos en este vídeo, de revestimientos para interiores. O también podemos jugar únicamente con el color, pintando paredes diferentes, creando acentos muy interesantes y decorativos fáciles y económicos de realizar. Molduras para decorar las paredes. Por supuesto, en este punto tampoco podían faltar las molduras. Estoy obsesionado con ellas, decorativamente hablando, y creo que vosotros también os lo estaréis pronto. Pero las molduras, como digo, pueden ir en cualquier lado y en una escalera quedan perfectas. Y es que las molduras son sumamente elegantes por sí mismas. Son sencillas de aplicar y muy versátiles, tanto por su propio diseño como porque luego las podemos pintar de cualquier otro color que queramos, creando una decoración muy atractiva de forma rápida, fácil y también económica. Y es muy probable que solo con las molduras no necesitemos añadir ningún elemento más. Ellas solas decoran la escalera por sí mismas. Con cuadros, fotografías, láminas decorativas, etcétera. Aparte del revestimiento que elijamos para las paredes, ya sea pintura, molduras, papel pintado, lo que sea, también podemos sumar, seguir sumando decoración con este tipo de elementos. Podemos crear una galería de cuadros, fotografías y láminas que ocupe gran parte de alguna de las paredes de la escalera, ya sean las frontales del descansillo o las de la subida, instalando la galería en paralelo a la subida de la escalera. Y quien dice cuadros o fotografías dice cualquier otra cosa. Siempre que a nosotros nos guste, lo más importante por supuesto, y se añada de forma proporcionada y con cierta gracia, podemos utilizar lo que queramos. Arriesga, innova, muestra tu personalidad, que es lo peor que puede pasar. Decora los descansillos. No en todas las escaleras se puede por su reducido tamaño, pero hay en otras viviendas que los descansillos de las escaleras son relativamente grandes o generosos en medidas y nos permiten poner acentos decorativos o decorarlos de cierta forma. Aprovecha estos espacios. Las plantas siempre quedan bien, ya lo hemos visto en todos los vídeos y en este tienen que estar también. ¿Y qué tal una silla o un asiento debajo de la ventana o debajo de un espejo que imite a una ventana? ¿Y un bonito mueble? En fin, saca partido a estos espacios y lograrás un rincón que embellecerá toda tu escalera. Y hablando de plantas, no podemos olvidarnos de estos maravillosos elementos para decorar las escaleras interiores. Podemos decorar desde la propia barandilla creando una pantalla verde y natural hasta poner algunas en los descansillos o incluso decorar con ellas las paredes, así como poner varias decorando justo el hueco de la escalera. Para terminar, nos queda el hueco de debajo de las escaleras, que debido a que cada vivienda tiene uno diferente, tampoco puedo dar consejos muy específicos, aunque estas ideas nos pueden interesar. Si no tienes en mente implementar un espacio específico, para mí la mejor solución para aprovechar este espacio es crear una solución de almacenaje a medida que queda perfectamente integrada y nos ofrece un buen plus de almacenaje. Otra opción a día de hoy es la de añadir una oficina o despacho cuando no se tiene espacio en otra zona de la casa. Tenemos mobiliario que se adapta perfectamente a cualquier espacio. Por otro lado, siempre podemos crear un rincón de lectura o una zona de asientos, lo que viene muy bien si está cerca del recibidor para poder calzarnos y descalzarnos cómodamente, entre otras cosas. Si te gustan los libros y ya no sabes dónde guardarlos, ni lo dudes. Una maravillosa biblioteca a la entrada de casa queda preciosa y denota interés. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la parte decorativa. Si no necesitas ningún espacio práctico, siempre puedes crear un precioso rincón que vaya con tu estilo y el de tu hogar, como hablábamos al inicio. Si necesitas ver más ideas para decorar escaleras interiores, aquí en el blog tienes 30 fotos e ideas con consejos para decorar escaleras. Y si tienes alguna duda, déjame un comentario que ya sabes que yo estaré encantado de responderte. Gracias por estar ahí, de corazón. Nos vemos en los próximos vídeos y hablamos en los comentarios. Otro consejo para decorar escaleras. Otro consejo para elegir el color de las escaleras interiores. Otro consejo respecto a qué color elegir para pintar una escalera estéril. Otro consejo para decorar escaleras.